¡Suscríbete al canal! El Mallorca ha explotado definitivamente y esta temporada está siendo una de las claves del equipo El delantero de 21 años lleva un gol y tres asistencias Un ejemplo de su alta incidencia en ataque es la cantidad de centros precisos que realiza por partido Una media de prácticamente siete Y para rematar está su fiel socio de ataque, Vedat Muriki Que vuelve al once tras cumplir una sanción de dos partidos Kangin, procedente del filial valencianista, debutó en primera a comienzos de 2019 Estuvo tres temporadas en el primer equipo y demostró tener un don especial El curso pasado firmó con el cuadro balear Y tras un año irregular, ahora es una pieza indiscutible del equipo La defensa del Valencia deberá seguir muy de cerca a su excompañero Si no quiere verse sorprendido Un talentoso futbolista y amado a ser uno de los mejores de los próximos años ¡Gracias!